El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca sustituye plantillas docentes en seis escuelas primarias de Oaxaca. Padres de familia de la primaria Luis Donaldo Colosio aplazaron a los docentes de esta institución a iniciar el ciclo escolar el próximo lunes o serán destituidos. Detienen a ex policía que dirigía banda de secuestradores en la capital e ismo de Tehuantepec. Trabajadores del Servicio de Limpia del municipio de Oaxaca de Juárez suspendieron labores, exigen mantenimiento a sus unidades. Del 5 al 8 de septiembre se realizará la edición número 19 de las Jornadas Médicas Quijotes, donde se atenderán a más de 6.000 personas.